Es un problema medioambiental que se producen vertidos en el río Guadarrama, dentro de nuestro término municipal, pero las competencias son de tres administraciones. De una parte, Confederación Hidrográfica del Tajo, que tiene las competencias principales en materia medioambiente. De otra parte, Parque Regional. Y el último sería la administración local, porque pasa por su territorio, pero no porque tenga competencias. Se da el hecho curioso de que nosotros, y no me importa reconocerlo, hemos sido sancionados por esos vertidos. Hemos propuesto a todas las entidades soluciones para paliar eso, por parte del ayuntamiento, de poner unos contenedores para recoger eso que tendría un coste, esos residuos, para que no se efectúen los vertidos al río. No nos han dejado. Hemos solicitado la limpieza del río. No, es confederación. No nos han dejado. La vigilancia corresponde a Seprona y a los guardas forestales de Vega de Guadarrama. Entonces, oiga, impongan las sanciones a quien están incumpliando. No es el ayuntamiento el que hace esos desarrollos para arrojar esos residuos. Nosotros, a todo el mundo, políticamente se le llena la boca con los temas medioambientales, pero las sanciones no nos permiten emprender como administración local ninguna acción. Entonces, yo creo que es incongruente si esto sucediera en La Pinilla y alguien echa un iglú allí y en dos minutos hay dos motos.